bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal hoy como veis no estoy en second life ni en sansar y es que os quería explicar que en origin que es la plataforma de videojuegos que tiene ea vais a encontrar los sims 4 de forma gratuita no tenéis que tener la suscripción premiere así que simplemente os tenéis que hacer una cuenta que como veis aquí a la izquierda de la pantalla abajo pone registrarse si no tenéis sesión todavía iniciada o no os habéis registrado simplemente pues bueno os tenéis que registrar como en cualquier plataforma y darle a iniciar sesión y ahí vais a encontrar el juego gratis va a ser un vídeo rapidito porque os lo quiero contar ya para que os lo descarguéis ya más que nada porque es una oferta limitada que dan como cinco días así que simplemente tenéis que darle a iniciar sesión y entonces una vez hayáis iniciado sesión como veréis entráis en vuestra tienda y aquí le podréis dar a descargarlo gratis entonces tendréis que descargaros la aplicación de escritorio de de origin que es ésta y aquí abajo bueno tenéis aquí un montón de cositas aquí tendréis vuestra biblioteca de juegos como veis y aquí os saldrá la que el juego que os acabáis de descargar que es los sims y le tendréis que dar a descargar para que se descargue en vuestro escritorio yo ya lo tenía descargando pero lo he pausado para que lo veáis ya os digo es la versión básica no tenéis que pagar nada por registraros hay en origen como os he dicho una suscripción de pago que bueno os entran más cositas y puede ser que tengáis más ofertas pero bueno yo creo que no es necesario si sólo queréis jugar a los sims como decía es muy sencillo o sea simplemente tenéis que registraros si no estáis registrados o loguearos y descargar porque te sale además descargar de forma gratuita ya os digo que quedan como cinco días para descargarlo y luego además pues bueno si más adelante os gustan los sims y demás pues vais a poder acceder a los diferentes a las y así pagando igual con un poco de suerte un poco más adelante ponen alguna expansión gratis pero bueno por lo menos tenéis el básico que es lo más también vais a poder explorar todos los juegos que hay aquí hay juegos de star wars battlefield fifa los originales de ea tenéis los más efectos que si tenéis la cuenta premiere están como de oferta o algo así bueno tenéis un montón de cosas así que no me voy a enrollar más como siempre os digo pues que muchas gracias por estar ahí muchísimas gracias porque cada vez vamos creciendo poquito a poco que si queréis que hagamos vídeos de los simples lo digáis y oye pues hacemos unos cuantos vídeos de los sims porque a mí me encantan y la verdad es que los sims 4 no los he probado todavía así que nada que no me enrollo más que ya sabéis que si os ha gustado darle a like y compartirlo rapidito que ya sabéis que eran cinco días si no estáis suscritos o suscritas os invito a que lo hagáis y si queréis que youtube os avise de cuando subo vídeo nuevo solo tenéis que darle a la campanita ya sabéis dos veces os dejo un millón de besos un millón de abrazos y nos vemos en el próximo vídeo un saludete